y vamos ya en la combi hacia el cenote aquí llegó mi primer platillo, sopa de mariscos hola amigos de su canal El Chino Félix, bienvenido a su video más el día de hoy, ¿en dónde estamos amor? en la playa 38 no, estamos en la playa constituyentes bueno, así se le conoce, porque estamos bajando por la calle constituyentes recuérdenlo bien, calle constituyentes es que le había dicho mi esposa que íbamos a ir por la calle 38 pero, no, mejor por esa, vamos a estacionarnos tantito y ahorita seguimos viendo bueno, venimos a disfrutar de la playa el día de hoy, oye, no hay tanto sargazo ah, retiro lo dicho, sí, hay un poco de sargazo híjole amor y lo malo es que nada más venimos a vacacionar una semana sí, pues parece que hay mucho sargazo y parece como si el mar se hubiera recorrido hacia atrás, de verdad exacto, eso te iba yo a comentar también porque estuvo un poco seco, por decirlo así ajá, ya viste, oye, el mar se ve increíble se ve que no está llegando sargazo pero en la orilla sí se ve sargazudo tanto de este lado como de este lado sí, de este lado y del otro también bueno, Chino, y entonces ahora ¿qué nos recomiendas? ¿qué hacemos? ¿a dónde vamos? ¿qué? tú vienes de vacaciones unos, ¿qué? ¿una semana? sí, una semana y para que no pierdas el día, entonces ¿sabes qué podemos hacer? ¿qué? ¿qué? vámonos a un cenote sí, ay sí, 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 sí me encanta la idea un cenote, voy a llevarte a un cenote hay muchos, muchos cenotes aquí en Playa del Carmen ¿y hay así sombrita o, o sea, o tú crees que eso? ajá, no, claro que sí, hay sombrita ajá, no, pues entonces hay sombrita entonces mejor vamos a desayunar algo ajá a un restaurantito por aquí, por la quinta, por la diez por la quince, por la veinte, por la veinticinco ajá, ok y después nos vamos a un cenote, ¿qué te parece? me parece genial sí, ya, vámonos vámonos pues no, porque aquí no vamos a poder disfrutar no, y acá menos acá está más hasta allá por la treinta y ocho se ve que está más o menos limpia pero pues aquí nada por Hilton y Rand Hyatt, no entonces, vámonos vámonos bueno, aquí vamos a comer aquí está el Walmart aquí está la Presidencia aquí está el parquímetro siempre hay que poner el parquímetro y vamos a comer aquí donde dice picnic, picnic, picnic bueno, ya nos llegó nuestro platito de fruta está variado está variado con eso decimos que está variado y miren, dicen que quedó un poco entonces, pedimos uno nada más pero como quedó un poco ahí lo trajeron sí algo, ¿cómo dijiste? ¿cómo dijiste? algo fit bueno, ya acabamos de desayunar en picnic y nos vamos a ir hacia el Chedraui ahí vamos a viajar el carro y vamos a tomar una van para que vayamos viendo precios actuales ahorita que estamos ¿qué mes estamos? junio junio, primero de junio primero de junio del 2024 veamos precios actuales del cenote al que vamos a ir y de las combis y si rentar un carro pues pongan en el Google Maps cenotes y aparecen bastantes cenotes pero al que vamos a ir ahorita les muestro, ¿vale? y nos estamos llevando un licuadito para ir tomando en el camino ¡vámonos! muy bien, ya dejamos ahí el chinomóvil aquí frente al al Chedraui y ahora vamos a caminar hacia este que dice cocina los sabores de México comida del día bueno, hacia esta zona allá está el McDonald's está el puente de la carretera federal y atrás de esta calle está la calle Juárez entonces estamos pues básicamente en el centro y aquí salen las combis que van hacia Tulum le vamos a decir al chofer que nos baje en el cenote aquí también salen las combis que van a Cancún pero nosotros vamos para Tulum y ahí se va nos cobraron 70 pesos por dos o sea 35 por persona ya se acabó el licuado entonces vamos a ingresar al famosísimo cenote azul esa es la entrada y miren si tiene donde estacionarse allá hay baños y estos son los precios actuales entrada por persona bueno amigos estamos en el cenote azul una vez pagamos ahí está la carretera hay que echarnos una duchita el agua está muy fría así es que váyanse preparando bueno ahora estamos ingresando que tal estaba el agua amor fresca muy fresca yo la sentí muy fría y es que como veníamos en la combi pues no tiene así como mucho aire acondicionado pero está bien este es un viaje de 22 a 25 minutos el viaje en combi carro propio pues ya depende que carro traigan mira oye ya no se ve tan azul como antes cuando fue la última vez que venimos ya tiene años la última vez que venimos juntos creo que tiene como 4 años ahora se ve verde yo creo que porque vamos por acá hay mucha sombra se ve medio verdecillo pero se ve limpia ah si de que está limpia está limpia bueno ahorita más agua aquí hay otro cuerpo de agua vamos a ver como se lanzan la gente oh la verdad es que ahora es que hay bastante gente yo creo que es más recomendable venir más temprano otras veces que hemos venido más temprano no hay tanta gente pero es que igual es fin de semana que rico se siente ahí está en la piedra del valor de la gente yo nunca me ha aventado de ahí ni del muellecito no hay no hay no hay no hay ahí Y miren, de este lado se ve muy hondo. Ahora nos hemos movido a otra parte del cenote, donde estábamos, es en la parte de los clavados, en la parte de ahí atrás. Y nos movimos a esta parte que se ve que no está tan honda. También se ve muy bonita, pero no se ve tan azul. Y algo, un consejo es que tengan cuidado, porque aquí está muy resbaloso. Y ahí aparece que venden comida o no sé, ahorita estuvimos a ver qué hay allá arriba, es que no recuerdo. Ya me encuentro aquí en medio. Mira un pájaro, bueno dos pájaros. Bueno, pues de este lado no se ve tan azul, como de este lado debería llamarse a cenote esmeralda, por lo verde esmeralda que está. Y allá sí se nota azul. Ah, lo que sí es que hay muchos pescaditos que se comen tu piel. ¡Vamos! Bueno, pues aquí ya estamos en la parte de arriba del cenote. Allá abajo están los cenotes. Recuerden que un cenote es como un hoyo o puede ser una caverna. Y hay agua muy fresca, fresquecita. Nada salada. Y en la parte de acá arriba hay como comedores, palapas. Aquí rentan chalecos y rentan visores también. Ahí está mi bella esposa. Creo que también pueden traer su alimento a ustedes. Veía gente que tenía sus chetos. Entonces no creo que pase algo. Y acá es donde la gente viene a aventarse. Nosotros no vamos a comer nada aquí porque apenas hace como una hora y media que llegamos, ¿verdad amor? Sí. Vamos a ir a un restaurante de mariscos que ahorita también les vamos a mostrar en este video. Muy chavocho, por cierto. A ver si ahorita nos tomamos una foto aquí. Miren. Oh, vaya que fabuloso. Se ve hermoso, ¿verdad que sí amigos? Miren. Y acá es donde la gente... Ahorita vengo amor. Y acá es donde la gente viene y se avienta. Vamos a ver como se avienta la gente. Oh, miren el bebé. Wow. Oh, wow. Espectacular. Bien amor, ¿qué te ha parecido el cenote? Me encantó. Muy fresco, ¿eh? Sí. Este calorcito que hace, está riquísimo para estar ahí. Sí, es lo mismo que yo dije hace rato. Entonces ahorita vamos a ir a comer algo. Sí. Vamos a ir a mis marisquerías favoritas. Es que de tanto nadar, pues la verdad como que ya dio hambre. Sí, ya. Y es que nada más nos echamos un yogurcito. Un frutita, yogur y un jugo. Pero bueno, eso no es de nuestros únicos cuerpos de agua que hay. Como les comentamos, acá hay otro y ahí hay otro. Ahorita se los voy a mostrar. Amigos, ya saben, suscríbanse porque vamos a estar conociendo lugares fabulosos en estos días, en los próximos videos. O sea, aparte de las bienes raíces, vamos a estar mostrando otros lugares bonitos. Ah, miren nada más, qué bonito. Aquí no está tan hondo. Ni allá tampoco. Ahí se ve clarito, se ve bonito. Se ve bonito. Se ve muy bonito. Bueno, pero vámonos. Bien, ya salimos del cenote. Ahora nos toca esperar una combi. Cruzamos la carretera que nos lleva a Playa del Carmen ahora. No sé por qué hace rato yo no sentía el calor al mover porque estábamos dentro del agua, ¿verdad? Ándale, por eso. Y ahorita ya se siente. Ah, bien, una. Perfecto, amigos. Ya hemos llegado al cenote. Digo, ya hemos llegado. Ya hemos llegado a Playa del Carmen. Ya hicimos la bajada. Ahí va bajando la gente. Y pues vamos a ir por el Chinomóvil que está estacionado acá frente al Chedraui. Y de ahí vamos a ir al restaurante que les digo que es de mariscos que se llama el Gusto Jarocho. En la descripción les voy a dejar los links de las ubicaciones del restaurante, el Gusto Jarocho y del cenote. Por si traen vehículo, nada más le pican al link que voy a dejar en la descripción. Y les va a indicar por dónde y cómo. Todo eso. ¿Vale? Ahorita pues vamos a ir a cambiarnos a nuestro departamentito. Y regresamos al restaurante. ¿Vale? Ahorita nos seguimos viendo. Bien, ya se acabó la cámara de la GoPro. La pila. Y nos encontramos frente al restaurante. Estamos a Telas. Está en la avenida 30, la calle Juárez. Y aquí es el Gusto Jarocho. Vamos a ver el menú tantito. Antes de que nos lleguen los platillos que pedimos. Nos pedimos unos camarones en chipotlados. Una sopa de mariscos. Y una horda de tacos. Y una horda de tacos empanizados. Una Coca-Cola y un agua de... Una limonada. Íbamos a pedir micheladas, pero hay ley seca porque hoy es primero de junio, ¿verdad? Bueno, entradas hay guacamole, por ejemplo. Un 85 pesos. Cocteles, cocteles de camarón. 140, 230. Ceviches. De camarón. Desde 165 hasta 430 familiar. Puede ser gigantesco. Costiones. Jaivas. Caldos. Especialidades de la casa. Camarones. Aquí está lo que pedimos en chipotlados. 2.80. Me da ganas de pedir algún día un pulpo plancha. A la plancha o zarandeado o algo así. Salmones. Piletes. Bueno, aquí hay más platillos, pero aquí ya nos dimos una idea de los precios más o menos que hay, ¿vale? De la tierra rachera, pechuga, burrito, burritos, hay extras, papa francesa para los niños. Precio de la cerveza, está muy, muy bien, nada exagerado. Los refresquitos. ¿Qué les parece, amigos? Estoy utilizando ahora la cámara del teléfono para que se alcance a entender bien. Que se vea muy bien. Miren, servicio a domicilio. Por si están en su hotel, miren, aquí tiene servicio a domicilio, órale. Yo no me la sabía. Y aquí estamos. Aquí llegó mi primer platillo. Sopa de mariscos. Está más delicioso de lo que se ve. Porque venía así. Hombre, una... Es mi platillo preferido cada que vengo. Amigos, es que teníamos mucha hambre. Ya no les mostré los camarones en chipotlado, ni los tacos. Pero estaban buenos. Mi esposa se pidió un... ¿Cómo? ¿Un cheesecake? Sí. Y yo un flan napolitano. Pero miren. No manches, es una... Es un... Nah, para el tamaño no creo que convenga. Ese sí se ve bueno. Se ve grande. Ponte mano a un lado para que vean el tamaño. Ahora ponte mano acá. Miren. Parece que le sacaron una fotocopia a mi rebanada. Pero bueno. Ya me la acabamos. Bueno amigos. Hasta aquí damos por finalizado el video del día de hoy. Vimos la playa hace rato temprano. Fuimos al cenote. Ya les mostré cómo andar un poquito por acá. Oh, está tranquilito. Como para traer las sillas, la bocina, una sombrita, unas chelas. Y estar bien a gusto. Ya vimos dónde comer algo rico. Unos marescos bien sabrosos. Ahí he llevado a muchos de nuestros inversionistas a comer ahí. Y recuerdan amigo que aparte de hacer estos videos mostrándoles un poco del Caribe. También les muestro propiedades que pueden ser de su interés. Claro, tenemos mucho inventario. Propiedades frente al mar. Aquí en Playa del Carmen. En Cancún. En Isla Mujeres. Propiedades en zonas estratégicas en Tulum. Porque allá no hay frente al mar. Bueno, sí hay algunas, pero son como tipo hotel. O si estás buscando una casa para retirarte. Un terreno. Lo tenemos. Departamentos frente al mar. En zonas emergentes en crecimiento. En Playa del Carmen. En Cancún. En Tulum. Bueno, que están en desarrollo, ¿verdad? Mira nada más. Qué bonito se ve. Qué bonito atardecer. Ahorita ya son a las seis y cuarto de la tarde. Ya no se ve que haya tanto movimiento de oleaje. Como en la mañana. Bien poquito más. Y bueno, recuerden. Estamos en temporada de sergazo. En estos días quiero ir a las mujeres. Pues igual para mostrarles los precios de los ferries. De cómo moverse un poco por allá. Buscar algún restaurante igual que sea bonito, bueno y barato. Y bueno, más que nada sabroso. Y recuerden amigos, yo soy su amigo El Chino Félix. En la descripción voy a estar dejando información importante. Tanto mi contacto, las ubicaciones del restaurante y de las vans y del cenote. Y bueno, ¿qué más puedo agregar amigos? No me queda más que pedirles que se suscriban al canal. Para no perderse de información al día del Caribe Mexicano. Hasta la próxima. Chaito. 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 Chaito.